Decíamos, están denunciando que le están sacando recursos por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. ¿Cómo estás Milton? ¿Ahora nos escuchás? Sí, buen día Antonio, ¿cómo va? Perfecto, perfecto. ¿Qué es lo que está sucediendo con el comedor de ustedes que se llama Granito de Arena? ¿Dónde está ubicado? Estamos en el último barrio de la periferia de la ciudad, Nueva Albergio Oeste. Nosotros estamos trabajando, haciendo un trabajo territorial con el comedor, la copa de leche y el acompañamiento a las familias, 450 familias, hace nueve años. El 15 del mes pasado, nos enteramos de parte del proveedor que nos corresponde a nosotros con el cambio de mercadería, que el Ministerio nos hizo una quita de 9.500 pesos de parte de la tarjeta institucional. La tarjeta institucional es la billetera Santa Fe, esta que, bueno, que ahí depositen, nosotros se paga por un QR la mercadería y los 15 llegan a la organización. Cuando nosotros hacemos el intento de comunicarnos con el secretario de alimentaria, nos informan que el secretario... ¿Quién es? ¿Quién es el secretario de alimentaria? Sí, sí, cambió el secretario y está a cargo Martín Carranza. Me comunico con Martín Carranza. ¿Y antes quién estaba? Era un chico Nahuel. Un apellido no recuerdo, pero es el nombre Nahuel que, bueno... Nahuel Vigini. Nahuel Vigini era... Ah, que respondía al Movimiento Vita. Es pareja, creo, de Lucila de Ponti, por lo que nos comentaba. Bueno, con él nosotros trabajamos durante todo este tiempo en cambio de gestión. Nunca tuvimos problemas con el tema de alimentos. Nunca se nos tocó la parte de alimentos y, bueno, ahora cuando cambia el secretario nos informan que a nosotros se nos baja una gran parte de lo que era la plata para la mercadería. Intentamos, bueno, dialogar, comunicarnos con ellos. Los invitamos a la organización para que vengan de paso a conocer, porque ellos no conocen la organización. Después de haber estado tres años casi del gobierno, me dijeron que no, que a la organización ellos no iban a venir y que nos acerquen ya al ministerio. El cual yo para ir al ministerio gasto dos mil pesos, porque lamentablemente está lejísimo para acercarme. Entonces le dije yo que esa posibilidad del ministerio no tenía y que me puedan resolver el tema que solamente pedíamos, que era la mercadería. Porque nosotros no cobramos subsidio para carne, subsidio para verduras. Eso no cobramos absolutamente nada. Solamente le pedimos que respondan al pedido de la tarjeta institucional, que era la restauración de los alimentos que han sacado, que son para utilizar en la organización social. A ver si comprendo. Ustedes brindan el servicio de copa de leche a 450 chicos, ¿era, no? Por día. Nosotros estamos con la medienda con 450 familias. 450 familias. Familias, perdón. Sí, familias. 450 familias que se hacen. La medienda cena y se entrega el refuerzo de alimento una vez al mes. Y aparte tenemos 10 personas que son adultos mayores y 10 personas de la calle que se entregan también al bolsillo de alimento. Bueno, el Estado, el Estado provincial en este caso, ¿les da por mes cuánto les da? ¿Cómo es el mecanismo? Sí, el Estado es como virtual lo que ellos hacen. Hacen un depósito en una cuenta virtual que era de 96.610 pesos. ¿Por mes? Por mes era eso. Por eso nos teníamos que alcanzar para comprar todo. Y bueno, después nosotros mediante el banco de alimentos, donaciones, se podía completar toda la cantidad de alimentos. Completar las raciones. Exactamente. Este mes no encontramos que el Ministerio nos hace la quita de 9.000 o 9.000 y algo de peso y nos entregan 88.400. Y cuando no nos alcanza para comprar, no nos alcanza para comprar los fideos ni completar la canasta que nosotros entregamos todos los meses. Entonces, pues, ahí fue el reclamo. Ahora voy a entender. Esta es la famosa tarjeta institucional, se llama. Exactamente. Claro. ¿Y cuál es el argumento del agente de desarrollo social? Bueno, al principio fue como que ellos supuestamente tuvieron que hacer una baja a todos. Cuando yo me comunico con uno de ellos y le exijo el tema del pedido, por una cuestión como te vuelvo a repetir, nosotros no recibimos subsidio, entonces le exigí, le dije, nosotros hace dos años que no recibimos absolutamente nada de la provincia más que esta tarjeta, necesitamos que respongan. Ellos me dicen que no tienen presupuesto para integrar el dinero. Cuando hay organizaciones que están recibiendo más cantidad de alimento... ¿Qué organizaciones, por ejemplo? No, no, tengo organizaciones que por ahí son del barrio que no se les hizo la quita de esa... ¿Pero qué son organizaciones afines del gobierno? No, no, nosotros nos comunicamos con otras organizaciones preguntándoles que también se les dio la baja de algún... Hay muchas que no se les dio, o sea que no entiendo si se les dio alguna o ellos decidieron a quién sacarle el... Claro, es contra ustedes, digamos, de alguna manera. ¿A quién responde Martín Carranza? No tengo idea, no tengo idea. Nosotros, ya tengo, lo único que yo hice fue comunicarme... Por lo que nos dice en ese ministerio, en realidad está, o sea, institucionalmente está Danilo Capitani, pero por lo que nos dice en ese ministerio, en realidad está, ¿cómo podemos decir?, tutelado, valga el término, por Luciano Batistelli, Lucho Batistelli, que es hijo del Secretario General del Sindicato de Empleo de Comercio, Luis Batistelli. Y mira, yo no tengo conocimiento sobre eso, así que no lo sé, pero yo intenté comunicarme con él, después él me pasa con Ezequiel Maldonado el contacto para que me pueda comunicar, me comunico también con él, y bueno, y los dos, hablaba entre los dos. Pero esperé, sí, nosotros esperamos el 15, le dimos una posibilidad al 15, a un mes, pasó, a que me puedan responder, y bueno, y fueron pateando, 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 no hubo ningún tipo de respuesta, lo llamábamos, lo cortaban el teléfono, y por eso se hizo un comunicado primero, donde el comunicado se publicó en las redes sociales del merendero, Merendero de Arrito de Arena, y después, bueno, intentamos por las redes, y por las redes que tenemos al alcance, como por ejemplo el medio de comunicación, la radio, y bueno, también tenemos idea de llamar al canal para que puedan ver el trabajo que venimos haciendo durante nueve años en el territorio nosotros. Gracias por el contacto. Sí, sí, te termina. Son 20 voluntarias, están trabajando a colaboración en la organización, son mujeres que trabajan acá, y también a ellas se les hizo la quita de alimentos por lamentablemente no llegar con la gente. Se tuvo que dar también la baja de los alimentos a las personas, a la gente que trabaja por alimento acá en la organización, por no tener la posibilidad de completar la cantidad de canasta que estamos llegando por mes. Gracias por el contacto, Milton. No, está bien. Adiós.